Para el cierre de esta edición habrán pasado más de 54 horas desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó las redes por última vez. Su último tuit anunciaba su tercer contagio de COVID-19, pero también afirmaba que su corazón estaba al 100. En el primer parte médico oficial, 40 horas después de su anuncio, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, confirmó contagio del virus y entre los síntomas del mandatario se hallan la inflamación de las vías respiratorias, fiebre y cansancio, pero, el estado de salud del señor presidente es bueno, aseguró. Pero, abonando a las especulaciones que señalan que el mandatario fue víctima de un infarto, el secretario de Salud reveló que sí ha habido una evaluación por sus antecedentes, pero que está, normal. A diferencia de lo ocurrido en sus primeros dos contagios, el presidente López Obrador no ha subido a sus redes sociales videos o fotografías, lo que desconcierta a sus seguidores y atiza las especulaciones. Solo su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, cuestionó a la gente que, tienen una amplia imaginación, y que transforman la realidad, la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien. Mantente informado por ejecentral.com.mx.